Andrés Iniesta ha asistido a la cuarta cena de la Federación de Peñas Barcelonistas de Castilla-La Mancha. A la cena, celebrada en el Casino Primitivo, han asistido a la familia de Iniesta, presidentes de otras federaciones de la región y socios de la peña. Asimismo, Iniesta ha valorado la actual situación del club que le vio nacer como futbolista, en la Albacete Balompié. Hasta el momento diría que muy bien, muy positiva, líderes con diferencia de puntos con los siguientes rivales. Pero queda mucho, la segunda vez es muy larga y ojalá tengan la misma línea que han tenido hasta ahora y sobre todo que lleguen al final con opciones de jugar esa promoción. Ojalá en el primer puesto y con la ilusión que todos tenemos de volver a verlo en segunda. Además, a esta cita no ha querido faltar a Bi, el socio más antiguo del Barcelona. Una ceremonia llena de aficionados que han podido fotografiarse y ver en primera plana algunas de las copas ganadas por el FC Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!